Ya, lo he pensado, lo he pensado, nana, lo he pensado, lo he pensado mucho, mucho, mucho en ti, ya, lo he pensado mucho y te quiero ir a buscar, cantarte buenas cosas que te hagan olvidar, es que ahora anhelo, solo oíte respirar y no creas, las cosas sin ti se ponen feas, a pesar de lo que siento, estoy puesto a mi meta, si tu buscas otras, diferente a la mía, temo que el futuro, no se empiece a separar, no hay espera, aprovechemos el momento que nos queda, se que sobran noches, en que te voy a soñar, y a la medianoche, se que te voy a llamar, para hablar de como, te han tratado los demás, sabes que, el te dañe, tendrá muchos problemas, tu color moreno, y tus ojos que brillan, tu estilo nuevo, y tu forma de caminar, son talentos natos, de originalidad, que complacen, satisfacen a todo el que te mira, aún me gusta observarte, en el ocaso, acércate, apretarte, darte un abrazo, y los berrinches te los paso, cuando voy a morar, los problemas no se le hacen caso, doy que lo que hay de cena pa' mi, es que me gusta tanto, que voy a repetir, siempre te he sido sincero, nunca te mentí, tu sabes que eres mi reina, estoy puesto pa' ti, voy a ti, a pesar de lo que los demás puedan pensar, tu has sido firme y la has dejado corra, has podido interpretar, y actuar, mi intención es buena manejar, yo no se, hasta donde esto duré, lo que se, es que me gusta tu piel, lo sabes, en ti encaje.